¿Te cojo eso? ¿Te cojo eso? Oye, me han dicho que vas a ir a ver unas clases por la mañana, tipo... Sí, vamos a hacer una especie de taller de equitación. Me voy a poner a ver si es que me da tiempo para estar tarde en el grupo. ¿Para cuándo? Pues vamos a hacerlo todo el mes de junio. Hay un precio por semana, hay un precio para los cuatro días, de martes a viernes, y otro para dos días. ¿De parte a viernes la semana que viene? Y le entra... bueno, le damos el agua y un paquete de patatas, algo que es un snack, digamos. ¿Aquí está ahí en la práctica? ¿Te va a dar cuerda en silla, lo que es fuera, la limpieza del caballo, la nutrición del caballo? Sí. ¿Y tu clase? ¿Tu clase también? Sí. ¿Vale, vál? ¡Vale, vál! ¡Vale! ¡Vale, vál! ¡Vale! ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el ritmo de su torno? Más, más tiempo del ritmo. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? ¿Vale? ¿Cuál es el ritmo? Gracias. 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 Gracias.